Si te digo que me voy No me importa ni lo que diga la gente Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Un hombre macho que se avergüence Nunca debería aguantar Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Si te dicen que te odio no lo creas Pues te quiero como nadie lo sabrá Si he perdido tu querer no es por cobarde La frente alta llevaré siempre adelante Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Te dicen que te odio no lo creas Pues te quiero como nadie lo sabrá Si he perdido tu querer no es por cobarde La frente alta llevaré siempre adelante Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Un hombre macho que se avergüence Nunca debería aguantar Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bueno y siempre me has pagado mal Yo lo hice bien